Hoy quiero decirte que no puedo más Yo estoy a un latido y al fin estallar Creía poder contener y aguantar A todo el dolor que ahora tengo detrás Dime que se siente encontrarte ahí Buscas libertad pero lejos de mi Mostrarme contento no me hace feliz Y menos sabiendo que no estás aquí Estoy sufriendo lento, lento Borrando tu recuerdo, lento Por más que lo intente no puedo escapar Te amo en silencio y lo quiero gritar Estoy sufriendo lento, lento Borrando ese momento, lento Tuvimos el cielo y quisimos bajar Fuimos un instante en esta eternidad Estoy sufriendo lento Estoy sufriendo lento Estoy sufriendo lento Intentando escapar pero no sé dónde Hoy mis peores sueños tienen tu nombre Ahí esta locura me está por matar Heridas se curan pero no se van Estoy sufriendo lento, lento Borrando tu recuerdo, lento Por más que lo intente no puedo escapar Te amo en silencio y lo quiero gritar Te amo en silencio y lo quiero gritar Estoy sufriendo lento, lento Borrando ese momento, lento Tuvimos el cielo y quisimos bajar Fuimos un instante en esta eternidad Estoy sufriendo lento, lento Estoy sufriendo lento